¿Qué es el ejercicio del gimnasio? Vamos a trabajar pequeños detalles para limpiar, mejorar y recuperar para mañana hacer ejercicios completos. ¿Qué es el ejercicio del gimnasio? Vamos a aprovechar para dar una vuelta aquí alrededor del hotel donde me estoy quedando, que es una zona muy céntrica, está llena de restaurantes, de centros comerciales y tiendas. Así que vamos a pasear por aquí, por Galería, que es un mall el más grande que hay aquí, a ver qué encontramos. Vamos a por el viernes, se acerca el fin de semana. Aquí estoy preparándome la comida porque entre sesión y sesión me quedo ahí en el gimnasio porque hay apenas dos horas de parón entre una sesión y la otra. Y el hotel del gimnasio para venir caminando está un poquito retirado, entonces aprovecho, me quedo ahí comer con Suki en su oficina. Y nada, con esto vamos a reponer fuerzas, es arroz con espinacas, pavo, huevo y brócoli que estoy calentando ahí para por la tarde darle a los enteros a tope. Vamos, que se acerca el fin de semana. 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 Hoy empezamos a las 8 el entrenamiento bastante pronto porque los chicos aquí los sábados suelen empezar a esa hora. Y nada, después del entrenamiento, Suki me va a llevar a comer a un sitio carne de búfalo, que no la he probado nunca. O sea, a ver qué tal está y después vamos a ir al centro a hacer un poquito de turismo y a conocer un poquito de la ciudad. Así que vamos, que se acerca el fin de semana. Así que vamos, que se acerca el fin de semana. Así que vamos a por el día. ¡Suscríbete. Vamos a comer hamburguesa de búfalo. ¡Suscríbete. 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 grados que hace aquí los animales quieren ponerse al sol bueno ya estamos de nuevo en el hotel vaya sábado más movido desde las siete y media de la mañana que salió del hotel no he vuelto hasta ahora que son las nueve y media pero la verdad que ha sido un día increíble hemos hecho una sesión de entrenamiento por la mañana suave porque ayer hicimos ejercicios completos por la tarde por lo tanto hoy sábado solamente hemos entrenado una sesión por la mañana y después del entrenamiento nos hemos ido a un restaurante que me ha llevado suki típico de aquí de texas donde hemos comido hamburguesa de búfalo y espectacular no había probado nunca esa carne y la verdad que muy muy bueno y de ahí nos hemos ido al centro hemos estado en el zoológico dando vueltas con la verdad que ha sido espectacular me ha encantado lo que pasa que aquí el calor es insoportable yo pensaba que en puerto rico ya ya era duro aguantar ese calor pero es que aquí está en 40 42 grados no se puede estar en la calle ahora entiendo por qué cuando vas a sitios cerrados el aire acondicionado está tan fuerte porque es que es insoportable estás tres minutos en la calle parado y ya empiezas a sudar ha sido ha sido duro la verdad he llegado aquí que tenía estaba deshidratado y tenía los gemelos durísimos de tanto andar pero bueno ahora una buena una buena cena y a descansar todo lo que se pueda mañana no hay que madrugar no hay entrenamiento así que vamos a ver con qué me sorprende su que mañana hoy voy a ir con el resto de gimnastas colombianos están entrenando aquí en estados unidos voy a su apartamento a hacer un asado que me han invitado así que con esta temperatura que hace con este calor estaría tan espectacular seguro que va a ser genial así que vamos para allá bueno os presento a david un gimnasta de colombia que no tengo que nada y y y y y y y y y Buenos días, empezamos una nueva semana aquí en Houston la última semana antes de volver a Barcelona y antes de empezar la semana quería dar las gracias tanto a Suki como a James como al resto de gimnastas colombianos y como a los familiares de James y amigos por el trato que me dieron ayer en la barbacoa que hicimos, la verdad que fue increíble te sorprende cuando viajas a otro país, no conoces a nadie y ver que la gente te apoya y te ayuda de esa manera la verdad que a uno le hace sentir muy a gusto y muy bien así que muchas gracias por el rato que pasamos ayer y nada, hoy empezamos una nueva semana ahora estamos aquí desayunando y a las 10 y media iremos para el gimnasio para la primera sesión de entrenamiento y luego por la tarde más así que vuelta a la rutina y a seguir trabajando ¡Gracias! 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 Cuando viajo fuera de España hay una cosa que me encanta hacer y es visitar los supermercados de los diferentes países a los que viajo y ver qué productos diferentes tienen que no haya en España y probarlos pero cuando digo visitar un supermercado no me refiero a mirar cuatro productos por encima sino hacerme todos los pasillos de arriba abajo así que voy a ver qué encuentro por aquí y ya de paso a ver si encuentro algo para estos mocos porque aquí o pasas de 40 grados en la calle a menos 2 grados en los sitios públicos y tengo unos mocos impresionantes y tengo unos mocos impresionantes y noans y que yaください en las bodas tratando de los encaminar te gustaría no voy a desvelar por aquí en son estos cereales Pero para alguien que es adicto al peanut butter Bueno, ya estamos de nuevo en casa Ha sido un lunes duro, la verdad que he cogido la semana con fuerza Y hemos entrenado a bastante intensidad hoy, tanto por la mañana como por la tarde Pero bueno, estoy muy contento con el trabajo que estoy llevando Y nada, acaba de llegar un paquete de la marca Turn Gymnastics Que es una marca de material para gimnasia americana Y con la que estoy llegando a un acuerdo para trabajar junto con ellos Hacer una colaboración Y de momento me han enviado este paquete con material deportivo Y vamos a ver qué hay en el interior Muchas gracias a David de Turn Por todo el material que hemos hecho llegar Y nada, espero que pronto nos lleguemos a un buen acuerdo Y podamos hacer una colaboración productiva Ahora toca cenar, voy a prepararme la cena Y a descansar porque mañana espera otro largo día de entrenamientos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!